este es un breve informativo de noticias 12 les saluda castalia zapata a continuación con las noticias el consejo político de la unidad nacional azul y blanco se pronunció ante el comunicado de la oea donde señalan que la ley aprobada este lunes en la asamblea nacional de nicaragua es completamente contraria a la carta democrática interamericana el comunicado admitido por la organización de estados americanos deja sumamente claro cuál es la perspectiva cuál ha sido la percepción que tiene la comunidad internacional acerca de esta ley que ha sido aprobada recientemente que está claramente dirigida a todos aquellos ciudadanos que forman parte de la oposición y que además pretende dentro del legítimo uso de sus derechos participar en los próximos comicios electorales restringiendo además de manera arbitraria porque estos criterios no son ni siquiera claro y no responden a ningún parámetro legal a nivel nacional o internacional incluso como ha dejado claro la organización de estados americanos a través del secretario almagro esta ley es violatoria de los principios democráticos del sistema interamericano asimismo de la carta democrática de la oea también deja claro que de aplicarse esta ley de no derogarse estaríamos en el próximo año de cara no a un proceso electoral legítimo y válido sino un proceso en el cual se va a imponer la voluntad del régimen frente a la legítima voluntad y el legítimo derecho del pueblo nicaragüense a una transición democrática a un cambio de gobierno mediante un proceso democrático legítimo y transparente por su parte félix maradiaga dijo que el congreso de los diputados de españa adoptó una proposición no de ley contra la violación de los derechos humanos en nicaragua el congreso los diputados de españa adoptó una proposición no de ley que de forma inequívoca y con todas las palabras condena clara y contundentemente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del régimen de los ortega murillo lo expresado en ese instrumento del parlamento español va más allá y exige el ejecutivo de españa acciones contundentes para poner fin a la represión del régimen de daniel ortega y para lograr la libertad inmediata de todos los presos políticos es importante destacar como la absoluta mayoría de las fuerzas políticas españolas desde la derecha hasta la izquierda insta también al gobierno español a pedir la aplicación de más sanciones personales conforme a lo previsto por el nuevo marco global de sanciones a violadores de derechos humanos que la unión europea recientemente aprobó el pasado 7 de diciembre demandan también la aplicación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación y envían un fuerte mensaje en el que se insta al ejecutivo español a consensuar dentro de los estados miembros de la unión europea una posición que condicione el reconocimiento de las elecciones del año 2021 al cumplimiento de las garantías democráticas exigibles este martes también el alto representante y vicepresidente de la unión europea joseph borrell emitió un comunicado sobre nicaragua en donde dice lo siguiente el deterioro de la democracia y los derechos humanos continúan en nicaragua incluida la represión de opositores políticos manifestantes periodistas y sociedad civil la legislación reciente como la aprobación de la ley de regulación de agentes extranjeros y la ley especial de ciber delitos así como el proceso en curso de una reforma constitucional para instaurar cadena perpetua por crímenes de odio definidos de manera imprecisa endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales la unión europea espera que las autoridades nicaragüenses alineen su legislación y garanticen su implementación de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos así como que promueven el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente los tres ámbitos en los que la unión europea espera avancen tangible son la plena aplicación de los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019 entre el gobierno y la oposición cívica la plena cooperación y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a nicaragua incluida la oficina del alto comisionado para los derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos y un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y la oposición para garantizar elecciones justas y transparentes la unión europea apoya un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza la oposición tiene que pasar de un liderazgo colectivo a un liderazgo selectivo es decir presentar candidatos o una alternativa política para la población de cara a un año electoral aseguró el analista político carlos noguera bueno yo creo que en primer lugar la oposición tiene que pasar de un liderazgo colectivo a la identificación que hay un liderazgo de para ser exactos los candidatos a la presidencia vicepresidencia de la república y más adelante se puede ir definiendo cómo se van a escoger los candidatos a diputados a la asamblea nacional yo creo que ese es un tema importante pasar pues de la de la dirección colectiva ya un liderazgo claro identificado plenamente que se vea como la alternativa política de nicaragua en segundo lugar y no es porque sea primero el otro un plan de gobierno bien estructurado con los puntos más importantes que la nación pueda perfectamente valorarlo para que vea cuál debe ser el futuro de la de la nación y qué es lo que está ofreciendo la oposición a al pueblo nicaragüense y a la misma comunidad internacional yo creo que esos dos puntos son torales y fundamentales y luego lógicamente también la organización la organización en todo el país que permita tener en todas partes de la nación la estructura propia para iniciar todo un proceso que también lleve a la formación de los fiscales de la gente que va a participar en la junta receptora de votos esto debe ir unido fundamentalmente al proceso de reforma que se le debe hacer a la ley electoral y que pase también por el cambio sustancial de los magistrados del consejo supremo electoral no se puede ir una justa si los jueces que están ahí son no son imparciales con los jueces que actualmente están ahí que todos sabemos cuál ha sido su comportamiento en las últimas elecciones no expresan ningún tipo de garantía en que van verdaderamente a respetar la voluntad popular y en segundo lugar pues las reformas que la misma oposición está pidiendo y creo que también hay un punto importante y es que la misma oposición entre todos los diferentes grupos que han hecho propuestas yo creo que ya hay una que debe plantearse como la alternativa nacional a todo esto está de por medio también la acción de la comunidad internacional que esté expresada en la resolución de la OEA que para mayo a más tardar del próximo año deben de estar hechas todos estos procesos de reforma a la ley electoral y ya iniciando pero verdaderamente el proceso electoral en nicaragua que conlleve también pues a la depuración del padrón y yo creo que también deben de eliminarse todas estas leyes onerosas que ha estado poniendo la dictadura como esta última que creo que fue ayer que la aprobaron la prueba y está que es Daniel Ortega propuso que si se ha hecho un proceso electoral en nicaragua igualmente le decían los andinistas a los somocistas y ahora resulta que ellos se han convertido en el nuevo somocismo aplicando los mismos criterios que ellos mismos aplicaban antes cuando estaban en los procesos de de la insurrección en nicaragua la prueba y está que Daniel Ortega propuso que si se quería poner la pena de muerte pero que no podía por razones internacionales de los convenios internacionales pero si mandó a reformar la constitución y la reforma y ya inició la reforma en la primera legislatura que fue este año y seguramente en enero en el inicio de la nueva legislatura van a reformar la constitución para poner la cadena perpetua eso te demuestra que cuando hay voluntad política para hacer algo que se quiere se puede hacer entonces es lo único que debe deberse de parte del gobierno porque no solamente es a la situación nacional sino que nicaragua no es una nación aislada tiene que convivir con el mundo y en relación con el comercial en relaciones diplomáticas en relaciones culturales sociales y si estas elecciones que están programadas para noviembre de este año no demuestran eso que sean justas libres transparentes que se va a respetar la voluntad popular y que el gobierno que salga ahí sea legítimo se corre el riesgo de que nicaragua queda aislada políticamente con grandes repercusiones económicas y sociales que nos van a llevar al despeñadero económico y a una profundización terrible de la pobreza como para regresar a los años 80 en que nicaragua estaba viviendo una situación terrible muy parecida a la que vive venezuela el día de hoy el abogado defensores del pueblo julio montenegro se solidarizó con propietarios y colaboradores de canal 12 ante los embargos de la dgi al medio televisivo los defensores del pueblo nos solidarizamos con los propietarios y trabajadores en general del canal 12 de nicaragua estimamos que la actividad que realiza como todo medio comunicación de informar al pueblo nicaragüense es una labor fundamental que debe ser respetada se estima por parte de los defensores del pueblo que se deben de buscar los ajustes necesarios y la aplicación de la ley de acuerdo a lo previamente establecido garantizando así la seguridad jurídica el derecho al trabajo y el derecho a la información que tiene todo comunicador nicaragüense que hay un derecho del periodista de comunicar y un derecho de la comunidad nicaragüense a ser informada es por eso que insistimos que debe establecerse los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad jurídica como empresa que tiene ese canal de televisión el canal 12 de televisión y de igual manera la estabilidad laboral el derecho al trabajo por supuesto y el derecho a la la información veraz y objetiva que tiene el pueblo nicaragüense un 22 de diciembre hace seis años se dio a conocer el inicio de la construcción del canal interoceánico obra que tenía prevista finalizar un día como hoy que miles de campesinos se opusieron octavio ortega líder del movimiento anticanal celebra que no se haya logrado dicha construcción un día como hoy inicia la construcción del canal interoceánico un 22 de diciembre del año 2014 es cuando las comunidades de la ruta canalera nueva guinea el tule y riva nos levantamos y protestamos en contra de esta despojo de las propiedades porque así está en la ley la ley establece la expropiación de todos de 280 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho y ese iba a ser comprada supuestamente esas propiedades a precio de catastro del año 2013 entonces eso fue lo que más indignó a las comunidades a los campesinos a los ganaderos a los productores que vivían en esta ruta supuestamente iba a iniciar la obra y que iba a dilatar únicamente seis años o sea que hoy se estaría celebrando ya la terminación de la construcción del supuesto canal interoceánico y este para nosotros es un día de gloria es un día de triunfo verdad porque la construcción no se dio gracias a la unidad del pueblo nicaragüense y esta unidad se va a ver demostrada el próximo año con la unidad de todo el pueblo y que vamos a forzar el cambio que se necesita en nicaragua un cambio democrático y por eso es necesario verdad que se demuestre una vez más que este pueblo tiene un cambio pero un cambio por la vía cívica así es de que hoy estamos celebrando un año más de triunfo verdad y estamos exigiendo la libertad de todos nuestros hermanos presos políticos se debe tener conciencia para no generar más basura en estas fiestas navideñas y de fin de año en donde aumenta el cartón y el plástico asegura nora marín de reciclanica como siempre todos los años pues se aumenta las grandes cantidades de basura y de materiales de reciclaje en las navidades recuerden de que siempre en estas festividades aumenta lo que es el cartón porque vienen muchos productos muchos materiales vienen en cajas también hay un aumento en las botellas plásticas porque lógicamente muchas personas compran los que son los jugos compran los que son diferentes bebidas y entonces se consume y por eso se produce lo que es el plástico lo otro es lo que aumenta también son lo que son las latas aumenta en estas festividades pero también aumentará como dicen lo que son los alimentos hay personas que hacen grandes cantidades de alimentos y pues a veces no se la comen y a veces la botan y entonces cuando pasa ya el camión en un día que ya se lleva una parte la otra parte no porque la producción es bastante grande en un hogar igual pasan en las empresas porque lógicamente depende a cómo vendan así van produciendo lo que son los productos pues para venderle al al digamos a la población bueno la verdad que como dicen que la botella plástica pareciera que fuera la flor nacional de nuestra nicaragua en las calles porque por donde vos vayas ahorita yo viniendo ahorita saliendo de la casa para la oficina he encontrado un montón de botellas por todos lados el que va en su vehículo que va en el bus va tirando ya sea la botella plástica o ya sea la bolsa plástica así que nosotros queremos hacer un llamado de que todos ahorita en estas navidades en verdad nosotros queremos que nuestra familia tenga salud y tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque si no vamos a estar qué pasaría si no existiera reciclaje cómo estaríamos nosotros con más basura y recuerden que también ya los vertederos están por colapsar y qué significa esto que tenemos que buscar cómo comprar productos y materiales de que se pueda reciclar estos materiales porque si no vamos a seguir produciendo más basura y a dónde vamos a como dicen a ir a dejar todo esto lo que contamina nuestro medio ambiente reciclanica espera pues que este año 2021 que la población nicaragüense y todo el planeta cuide el medio ambiente los 365 días del año y que de parte reciclanica reciban que este año también desea que ustedes en sus hogares tengan paz amor y tolerancia y que aprendamos a compartir con nuestro prójimo así que cuidemos nuestro medio ambiente los 365 días del año y feliz navidad y próspero año nuevo ha habido un aumento de pacientes con kobe 19 en estos primeros días de diciembre y se prevé que el incremento sea mayor debido a la aglomeración de personas que se realiza en fiestas navideñas y de fin de año asegura el doctor enrique medina quien brinda las principales recomendaciones se ha estado reportando en los últimos días en las últimas semanas más bien en las diferentes cabeceras departamentales un aumento paulatino del número de casos de coronavirus no solamente en las unidades de atención secundaria las en los centros de hospitalización en la unidad de cuidado intensivo sino que también a nivel de la población general es prácticamente un hecho de que estamos en la fase ascendente de la segunda ola del coronavirus al igual que los otros países de américa central o sea que nosotros no deberíamos por qué pensar de que somos la excepción en el mundo entero de hecho pues se está viviendo esta esta etapa entonces qué hacer ante esta situación en la cual como sabemos bien se caracteriza por el aumento progresivo paulatino de gente que se va a ir enfermando las medidas de precaución no se están tomando a nivel nacional no hay un llamado a la gente para que tome la medida respectiva sino que más bien hay más bien hagan lo que quieran es el mensaje que se está dando a entender y esto va a traer unas consecuencias tremendas las personas que fueron el 7 de diciembre a gritaron que salieron hicieron fiesta el 15 de diciembre están cayendo enfermas las personas que ahorita para el 24 de diciembre se libreten por así decirlo para el 31 van a estar enfermándose la persona que el 31 de diciembre salgan a la calle no tomen ninguna medida van a estarse presentando positivo para el 6 de enero y la persona que el 6 de enero para el día de los reyes salgan también y hagan sus celebraciones sin tomar la medida de precaución se van a enfermar una semana después o sea que tenemos tenemos tres fechas en las cuales seguramente vamos a ver que nuestro vecino nuestro conocido van a estar afectados y eso es el gran problema porque cuando no hay gente que nosotros conocemos cuando no nos concierne directamente como que no nos preocupamos entonces aquí por favor yo quiero hacer un llamado a que las personas retomen otra vez las medidas de precaución hay que recordar que cuando usted está en un ambiente público y usted usa la mascarilla y yo estoy en un ambiente público y uso la mascarilla estamos juntos y alguno de los dos esté infectado la posibilidad de contraer la infección es de apenas de un 10% o sea que la protección que da la mascarilla en esas circunstancias es de un 90% pero cuando usted porta la mascarilla y yo no la porto la mascarilla la probabilidad de que yo me infeste es altísima es de 98.5% la protección es de apenas un 1.5% es insignificante es nula entonces la recomendación es tan clara obvia evidente recordemos las 3M el lavado de manos importantísimo 40 segundos el uso de la mascarilla mascarilla de 3 capas y mascarilla hacia arriba bien apretadita evitar cuando tenemos la mascarilla de frotarnos los ojos tocarnos la nariz porque eso puede ser un un contagio y el otro el distanciamiento social de 2 metros por lo menos en los espacios públicos y una última cosa un estudio que se hizo en Francia sobre como la gente se esta infestando reveló de que el 75% de los contagios eran intrafamiliares o sea que la persona de tercera edad que se contagiaron la persona de edad que se contagiaron en la casa fue porque los nietos o los hijos trajeron esa infección a la casa entonces eso lo tengan muy presente cuando vengan los hijos que vienen de la fiesta que vienen de noche y todo que se cambien la ropa antes de entrar que se laven las manos que se desinfecten perfectamente porque si no van a contagiar a la persona en la casa con el objetivo de seguir creciendo y en busca de acercarse cada vez más a su usuario Claro Nicaragua anunció la inauguración del nuevo centro de atención al cliente en carretera Masaya En un año lleno de retos Claro Nicaragua sigue mostrando resiliencia y capacidad para superar todos los retos es por esto que nos alegra y nos enorgullece presentarles nuestro CAC carretera Masaya ubicado en el edificio Cobirza en el cual esperamos para poderle brindar la mejor atención al cliente los mejores productos y los mejores servicios Con esto sumamos 95 tiendas a nivel nacional es un placer para nosotros seguir atendiéndoles y les invitamos desde allá a visitarnos en nuestras nuevas instalaciones en CAC carretera Masaya El día de hoy estamos contentos de aperturar nuestro nuevo centro de atención al cliente empresarial moderno y con todas las comodidades para atender a nuestros clientes empresariales en el cual podrán encontrar soluciones de telefonía celular telefonía fija internet soluciones móviles y soluciones en la nube como Cloud Cloud nuevamente como Claro estamos orgullosos de poder recibirles con la mayor de las comodidades En el marco de la crisis sanitaria Claro avanzó con más inversiones y cobertura para mantener a los nicaragüenses conectados de forma segura además de inaugurar este centro de atención la empresa de telecomunicaciones fortaleció los canales de atención virtual como plataforma MiClaro la nueva tienda en línea y canales de interacción con los clientes por medio del 121 además de la atención por canales digitales como WhatsApp La Alianza Cívica dio a conocer la incorporación de la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses como integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por parte del sector estudiantil La Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses se constituyó en noviembre del 2018 y está conformada por jóvenes estudiantes exiliados en Costa Rica, Estados Unidos y México En Nicaragua el titular es Adoni Alemán y como suplente Alan Guerrero Su agenda está enfocada en tres ámbitos formación política, incidencia política y ayuda humanitaria Su filosofía es exigir cambios de una forma pacífica con ideales de libertad, justicia y democracia rece el comunicado de la Alianza Cívica Desde la Alianza Cívica estamos convencidos que los jóvenes son actores claves y juegan un rol activo en espacios de incidencia y toma de decisiones La pluralidad de voces y actores fortalecerá el esfuerzo del país que estamos entre todos construyendo y dará paso a una nueva cultura política aseguran en el comunicado Este 22 de diciembre el terremoto de Managua de 1972 llamado localmente terremoto del 72 con una magnitud de 6.2 cumple 48 años El sismo duró 30 segundos seguido de dos réplicas más con epicentro dentro del lago Solotlán dos kilómetros al noroeste de la planta eléctrica Managua en la falla de Tizcapa destruyó el centro de la ciudad y causó cerca de 19.320 muertos y 20.000 heridos aunque se considera que no es la lista exacta de muertos porque hubo cadáveres que no se lograron sacar de los escombros El desastre cobró más vidas de lo normal debido a la mayoría de casas de taquesal que se cayeron porque habían sido dañadas por el terremoto de 1931 y no fueron reparadas apropiadamente Los incendios causados por el desastre se prolongaron por dos semanas más Esto obligó a los cuerpos de bomberos de los departamentos aledaños a venir a Managua para apagar el fuego La energía eléctrica se fue en casi todo el país El terremoto del 72 ha sido uno de los más fuertes en Nicaragua hasta el terremoto del 10 de abril del 2014 que tuvo la misma magnitud México recibirá el miércoles un primer lote de vacunas contra COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech El gobierno mexicano recibirá un millón cuatrocientos mil dosis que la empresa se comprometió a entregar entre el miércoles y el 31 de enero Entonces lo que nos están confirmando es ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer este primer envío a México llega mañana En total México compró 34 millones cuatrocientas mil vacunas a Pfizer-BioNTech y espera comenzar la vacunación este año para los trabajadores de la salud Para conservarse correctamente la vacuna debe estar a menos 70 grados por lo que solo se administrará en Ciudad de México y en el norteño estado de Coahuila Sobre un eventual cierre de vuelos provenientes del Reino Unido debido a una mutación de COVID-19 en ese país el gobierno descartó que se vaya a restringir el arribo de aviones por no ser una recomendación de la Organización Mundial de la Salud López-Gatell afirmó que hay casos de esta mutación desde septiembre por lo que es probable que ya circule en varios países y aseguró que aunque la nueva variable podría ser hasta un 70% más contagiosa según información preliminar no hay evidencias de que sea más grave México con 129 millones de habitantes ha registrado más de 1.300.000 casos de COVID-19 y cerca de 119.000 muertes por la enfermedad lo que coloca al país en el cuarto lugar a nivel mundial por fallecimientos en cifras absolutas por cada 100.000 habitantes ocupa el lugar número 15 Una vacuna adaptada a la nueva cepa de coronavirus registrada en el Reino Unido podría suministrarse en seis semanas Así lo aseguró el martes uno de los cofundadores del laboratorio alemán BioNTech que junto al estadounidense Pfizer produjo la primera vacuna aprobada internacionalmente contra el virus No obstante aclaró que era muy probable que la actual vacuna sea totalmente eficaz contra esta variante más contagiosa Como científico no eres optimista sino que piensas en probabilidades y la probabilidad de que nuestra vacuna funcione es relativamente alta El responsable argumentó que la vacuna concebida junto a Pfizer contiene más de 1.000 aminoácidos y solo 9 de ellos mutaron lo que significa que el 99% de la proteína es siempre la misma y agregó que dentro de dos semanas BioNTech prevé publicar las conclusiones de estudios llevados a cabo con esta variante del virus Este fue un breve informativo de Noticias 12 les informó Castalia Zapata ¡Gracias! ¡Gracias!